El Consejo General del Instituto Electoral del Estado exoneró al consejero presidente Armando Guerrero Ramírez sobre las declaraciones que realizó en el tema de la posibilidad de transferir los votos, ya que se argumentó en el resolutivo que el propio consejero rectificó su declaración y por ello no se afecta el proceso electoral. Por unanimidad, los consejeros declararon infundada la denuncia presentada por la coalición 5 de mayo el pasado 12 de junio. Cabe mencionar que el consejero presidente se abstuvo de la discusión de estos temas y abandonó el salón de sesiones. Los representantes de partidos y consejeros electorales reconocieron el error que cometió Guerrero Ramírez, pero lo importante es que corrigió las declaraciones desafortunadas en tiempo. Por su parte, el representante de la coalición 5 de mayo, Silvano Espinoza Herrera, anunció que impugnarán esta resolución del Consejo General del IE, ya que insistió que sí se afectó el proceso electoral con este tipo de declaraciones. Informo para eConsulta, Genaro Cepeda.